En este video aprenderemos a utilizar el atributo compare que sirve para comparar valores de propiedades de nuestro modelo. Por ejemplo, en pantalla tenemos el modelo persona, que es la clase con la que estamos trabajando hasta ahora. Esta tiene dos propiedades, email y confirmar email. Nosotros quisiéramos que el valor ingresado en confirmar email sea igual al valor ingresado en el campo email. Entonces lo que hacemos es simplemente utilizar el atributo compare. Compare sirve, como te decía, para comparar el valor de una propiedad con otra. Entonces vemos que el primer atributo de compare es otra propiedad, es decir, el nombre de la propiedad con la cual tú quieres compararla. En este caso es con la propiedad email. Entonces yo copiaría su nombre y lo colocaría aquí. Y vemos que además de eso, podemos, como lo hemos hecho hasta ahora, personalizar el mensaje de error. Antes de continuar, probablemente habrás notado que yo tengo este atributo aquí que dice not map. Not map lo que hace es que, si tú estás utilizando un tt framework, tú sabes que cada una de las propiedades que tenemos aquí sería una columna en la base de datos. O mejor dicho, en la tabla que le corresponde al modelo persona. Not map lo que hace es decirle, mira, esta propiedad que yo tengo aquí, no me la mapees en una columna. Yo quiero simplemente utilizarla aquí, en mi código C Sharp, pero yo no lo quiero en SQL. Y es lógico en este caso, porque el campo de email es el que guarda el email de la persona. Y el campo confirmar email simplemente sirve para determinar si el usuario ha cometido un error cuando digitaba su correo. Pero yo no necesito guardar los dos correos en la base de datos porque no me aporta nada. Porque yo solamente lo quiero una vez. Y para eso utilizamos not map. Para que este campo que está aquí, esta propiedad que está acá, no se me refleje en la base de datos. No se me guarda en base de datos y ni siquiera se me cree una columna de confirmar email cuando hagamos el update database. En el caso, claro, repito, de que estemos utilizando Entity Framework. Si no estás utilizando Entity Framework, eso no te aporta nada. Muy bien, vamos a compilar nuestro proyecto para que los cambios se reflejen. Y vamos hacia el navegador. Vamos a refrescar la página. Y veremos que si yo coloco un correo aquí y yo coloco otro acá, tenemos el problema de que los emails no concuerdan. Sin embargo, si yo los coloco correctamente, entonces no hay ningún problema. Y vemos que el formulario no pasa porque los otros campos tienen errores de validación. Pero eso no importa. Lo que importa es que en este video hemos aprendido a utilizar la propiedad Compare para comparar valores de dos propiedades. Antes de concluir, es bueno indicar que nosotros podemos tener más de una anotación en las propiedades. Por ejemplo, digamos que el email es requerido. Aquí yo solamente tengo que su valor puede ser a lo más de 200 caracteres. Sin embargo, si yo también quiero hacer los requeridos, yo puedo simplemente decir Required. Y eso es absolutamente todo. Así como viste aquí que teníamos dos atributos para una propiedad, yo puedo tener 2, 3, 4, 5, todos los atributos que yo quiera para una propiedad. Y claro, cada uno con sus parámetros específicos como su mensaje de error personalizado, etc. Y ya está zodiac Tucpiega. Y ya está. Y ya está. Gracias.